Hola mis cracks, bienvenidos a Canal Póker de Goles. El día de hoy voy a revisar rápidamente lo que es la Champions League, la jornada del día 26 de octubre. Tenemos encuentros muy interesantes, entre ellos me gustaría ver este encuentro, el Barcelona contra Bayern, un partido para mí claramente de goles. Vamos a revisar y por qué no también el Nápoles Rangers un partido con bastantes goles, aunque ya tenemos un clasificado y un eliminado. Vamos a ver cómo va y dejar los pronósticos. Empezaremos con Brujas contra Oporto. Este es un partido complicado de predecir porque el Brujas se suponía que de visita ante el Atlético de Madrid iba a perder porque ya están prácticamente clasificados. Para el día de hoy ya están clasificados, pero quizás no quieran perder el liderato. El más necesitado es el Oporto que necesita sacar al menos un punto o si saca o si gana el día de mañana va a estar más tranquilo para la última fecha. Porque en la última fecha se mide contra los colchoneros. Entonces, si supongamos que el día que Oporto el día de mañana gana 6-7-8-9 y el Atlético de Madrid gane 7, le bastaría un empate con el Atlético de Madrid para clasificar como segundo del grupo. Pero no sé qué tanto se puede dar porque Brujas, como menciono, viene jugando bien y viene haciendo encuentros muy buenos fuera y dentro de casa. Entonces, este es un partido que yo previo de empate. Ya, el Oporto empate o visita sería. Por la necesidad de Oporto. Y Oporto tiene equipo para poder sacar un buen resultado. A pesar de que fue goleado. Mira cómo fue goleado por contragolpes. Difícil, ¿eh? Difícil predecir este encuentro. Pero si tuviera que rifármela me pondría un x2. Aquí está, x2. Ahora vamos con el Atlético en el siguiente partido que es el Inter contra Victoria Pilsen. Pilsen, Pilsen. El Inter obligado a ganar para seguir dependiendo de sí mismos al Victoria Pilsen que no le va, no le dio nada bien en esta Champions. Triste lo que le pasa a este equipo pues contra tres monstruos que les tocó. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Espero un gol de Lautaro Martínez. ¿Por qué no? De Lukaku. Pero creo que el Inter debe ganar el primer tiempo. Y por un marcador abultado. Un 3 a 0. 2 a 0. A 3 a 0. Podría ganar el Inter. Vamos a ver cómo va. Aquí que puse. Aquí puse. Inter es local primer tiempo. Luego vamos con el Ajax contra Liverpool. Ajax-Liverpool. Ajax simplemente para... Revisando esto te vas a dar cuenta que Ajax ya está eliminado de la Champions. Entonces tendría que ser respetar casa y mantenerse solamente en Liga Europea. Que ya está prácticamente porque el último partido es contra Rangers. Y claramente favorito Ajax contra los Rangers. Hasta con un empate le basta. Entonces yo creo que este es un partido en el que veo que el Ajax puede tomarse el lujo de perder. Porque también de visita contra los Rangers puede sacar un empate. Y con eso ya estaría clasificado. En cambio los Rangers la tienen difícil contra el Nápoles. El Nápoles va a querer seguir llegando invicto en esta fase de grupos. Y hacer su mejor campaña en todas las Champions. Pueden hacer historia. Entonces un claro favorito a Nápoles el día de mañana por la forma en que están jugando. Y porque seguramente van a querer salir aquí invictos. Luego en el partido Liverpool-Ajax. Una doble opción para la visita y un ambos anotan. Podría ser interesante. Doble opción y más de 1.5 goles. Que estarían dando una cuota de 1.45. Luego vamos con el Atlético de Madrid contra el Leverkusen. El equipo de Xavi Alonso visita a los colchoneros. Desde que Alonso asumió al equipo de Bayern solamente se está comiendo goleadas. Entonces aquí un claro favorito Atlético de Madrid el día de mañana. A pesar de que un Atlético de Madrid perdió 2-0 en la visita. Pero estuvo atacando durante todo el tiempo. Y el Bayern-Leverkusen le encajó en contragolpe. Entonces yo creo que el día de mañana no va a suceder eso. Un Atlético de Madrid claro favorito a ganar. Lo malo del Atlético de Madrid es que empató contra Lujas en casa. Entonces yo esperaría el partido en vivo para que esta cuota mejore. Y si tuviera que elegir alguno me iría una doble opción. Atlético de Madrid o empate. Luego vamos con el Bayern-Münich contra el Barcelona. Barcelona que debe hacer respetar su casa. Ya que contra el Bayern tienen un trauma. Igual por las ausencias que tiene. Por las ausencias que tiene el Barcelona en defensa. Encima de esto se lesionó el fin de semana Sergio. A ver déjame. No tengo aquí el nombre. El fin de semana se ausentó. Sergio Roberto claro. Entonces otro más en defensa caído. Va a tener que hacer uso de la cantera. Y el Bayern va con todo. El Bayern siempre se toma los partidos en serio. Este es un partido en el que yo creo que se va a dar un ambos anotan y más de 2.5 goles. Quizás Lewandowski pueda hacer la ley del ex. Así que vamos a ver cómo va. Pero yo me elegiría por ambos anotan y más de 2.5 goles. Luego vamos con el Frankfurt contra Marsella. Marsella en este partido no tengo un claro favorito amigos. Y no sigo mucho estos dos equipos. Sé que el Marsella viene de hacerle un buen partido al PSG. Pero igual perdió el Frankfurt irregular. No tengo un claro favorito. Este es un grupo muy reñido. Si tú sigues a estos equipos. Vamos a ver cómo están aquí. Marsella contra el Frankfurt. Si el Frankfurt gana, se mete en la lucha. Si el Marsella empata, se mantiene en la lucha. Se podría dar tranquilamente un empate. Bueno, no tengo un pronóstico aquí definido amigos. Luego vamos con el Rangers-Nápoles. Como lo mencioné, Nápoles va a querer salir líder del grupo. Los Rangers de visita les va muy mal. Muy mal. Son un equipo muy débil en defensa. Sobre todo de visita. No sé por qué les va tan mal de visita. Siendo uno de los finalistas de la Europa League anterior. Entonces, el día de mañana, un Nápoles a ganar claramente. Y hasta por una diferencia. Más de 1.5 goles y Nápoles a ganar. Y luego vamos con el Tottenham Sporting. Un partido que no se le puede escapar a los de Conte. Tiramos la tabla. El día de mañana tienen que asegurar el primer cupo. Para ya no depender de otros resultados. Porque en la fase final visitan al Marsella en Francia. Partido complicadísimo contra el Marsella. Entonces, mañana es la oportunidad de Tottenham de ganar. Creo que lo van a hacer. El Sporting no me viene convenciendo tanto en su liga. Un partido para el Tottenham. Bueno, esas serían las opciones. Las voy a dejar aquí rápidamente. Aquí me iría por más de 1.5 goles. Y local. Y visita o empate. Luego vamos con él. A Madrid. Por. Bayer. Aquí local. Local sin empate. Después vamos con Barcelona. Bayer. Más de 2.5 goles. Fran. Fran. Por Marsella. Aquí. No tengo un claro favorito. Nápoles. Por Rangers. Local. Y más de 1.5 goles. Luego Tottenham. Por Sporting. Y local a ganar. Esos serían los pronósticos para esta jornada, amigos. De todas maneras, en el grupo de Telegram comparto las que yo creo, las que yo espero que sean más probables por la necesidad que hay en los equipos. Entonces, te invito al grupo. Y nada, gracias por ver el video. Y si te gusta el contenido, me ayudarías mucho con tu like. Hasta la próxima, Kratos.